El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, exigirá a los extranjeros adultos estar vacunados contra el COVID-19 para entrar a su país. La Casa Blanca confirmó este lunes el cambio de políticas sanitarias para poner fin a la medida que está en vigor desde antes que comenzara. El gobierno de Joe Biden, pero entrará en vigor a inicios de noviembre para dar tiempo a las aerolíneas y empresas de viajes a prepararse para aplicar los nuevos protocolos. En la actualidad, Estados Unidos prohíbe a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en el Reino Unido, los 26 países de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil, y permiten que el resto de viajeros habilitados ingresen sin un certificado de vacunación. Los pasajeros totalmente vacunados podrán viajar una vez que se levante la prohibición dentro de unas semanas y también se permitirá la entrada de personas que participen en ensayos clínicos de fórmulas aún no aprobadas en Estados Unidos. No obstante, deberán presentar una prueba de PCR negativa hecha 72 horas previas al viaje, sin necesidad de realizar una cuarentena al llegar. Por su parte, los ciudadanos estadounidenses no vacunados que viajen al exterior también deberán someterse a una prueba un día antes y un día después de regresar al país. Los centros para el control y la prevención de enfermedades también exigirán a las aerolíneas que recojan las informaciones de contacto de los viajeros internacionales para facilitar el rastreo de los contactos. Por el momento se desconoce si el requisito aplicará para cualquier vacuna aprobada por los países de origen o solo para fórmulas que autorice Washington. La definición estará en manos de los centros para el control y prevención de enfermedades. El coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca dijo la semana pasada a la Junta Consultiva de Viajes y Turismo de Estados Unidos que la administración no tenía previsto relajar inmediatamente ninguna restricción de viaje debido a los casos de la variante Delta, pero que sí se analizaba la determinación de requisitos de entrada para visitantes extranjeros vacunados. Algunos funcionarios del sector turístico temían que el gobierno de Biden no levante las restricciones a los viajes durante meses o potencialmente hasta el 2022. Las restricciones de viaje que estaban en pie desde marzo del 2020 habían sido muy criticadas por los socios europeos, donde el porcentaje de vacunación es mayor que el existente en Estados Unidos. La curva de casos en Estados Unidos ha permanecido en una meseta en los últimos días, con un promedio de casi 150.000 contagios por jornada, aunque la cantidad de muertes se mantiene en alza, superando las 2.000 por día. El presidente Biden ha elevado la presión sobre los no vacunados y la medida sobre los pasajeros. Podría enfatizar la importancia de la inmunización. También está buscando que los líderes de las potencias se comprometan a donar vacunas a la iniciativa mundial COVAX. Para Noticias 12, Luisa Centeno.